Música Vamos a hablar de la llegada de la tecnología al vino y con la llegada de la tecnología al vino estamos hablando de la inteligencia artificial estamos hablando de las nuevas apps, las nuevas herramientas virtuales que como fueron llegando en todos los órdenes de la vida también llegó al vino que le vino a aportar al vino, le vino a aportar la inteligencia artificial la posibilidad de que vos puedas tener una base estadística tanto de grandes profesionales que han puntuado vino durante toda su vida como de usuarios iguales a vos que de golpe pueden calificar un determinado de vino con una puntuación de 1 a 5, de 1 a 10, por estrellita, por copa, por como sea van a ir generando una mega base de datos que te va a servir de guía espiritual a la hora de poder elegir un vino Música Recuerdos, una cantidad de cosas que por ahí la frialdad de una base de datos nunca te lo va a dar una cosa te ayuda en el momento, en un determinado momento cuando estás con tu amigo comiendo una sal y de golpe querés contarle de un determinado vino y vas a tu base de datos y otra cuestión totalmente distinta es venir a elegir la biblioteca vos venías a sorprenderte venías mucho más que a buscar un vino si fuese por buscar un vino alcanzaría con mandarnos un WhatsApp y te lo llevaríamos igual a tu casa vos venías a pasar ese momento a distraerte, a olvidarte del Covid a olvidarte de todo y venir a disfrutar de ese momento Música Música